¡Oye, Trolly! ¡Vamos a jugar! ¡Ahora tengo que trabajar! ¿Trolly? ¿Trolly? ¿Qué? ¡Ah, cabrón! ¡Tenés una idea! ¡Quiero tener una mascota! ¡Ah, sí, perrito! ¡Es de mascota! Un momento, ¿cómo quiero una mascota? ¿Qué le pasa con el hamster? ¡Vamos, bolita! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿La águila me la robó? ¿Y el pez de Crybaby? ¡Salta, Rachita! ¡Salta! También fue la águila de Kelly ¡Pero vamos a ver, Mike! ¿Qué ha sentido tener la águila de Kelly cuando se robó una de las mascotas tuyas? ¿Y más cómo vas a tener una mascota? ¡Se te pone que tú también eres la mascota! ¡Ah, sí! ¿Y qué crees que tengo cara de idiota? ¿De qué hablas? ¡Sí! ¡No te hagas el toto, Trolly! ¡Tú me tires a mí! ¡Junto a Crybaby! ¡Angelita! ¡Y Fler! ¡Rapto tiene un conejo! ¡Y Timba tiene una tortuga! ¿Una tortuga? ¿En serio? ¿Por qué Angelita no me dijo que su amor es Timba tiene una tortuga? ¡Antonia! ¡No te hagas el tonto Trollino! ¡Ya has intentado con la comida de perro! ¡Hasta a Xenix no se la trago! ¡Lo ha escupido! ¡Ya lo has intentado todo! ¡Mán! ¡H CRUCTO explo gewear todo! ¡AH CRUCTO!!! ¡Vale! Vale, Angelita, me habías convencido. Pan comido. Super guau. Tienen mascotas para que pueda vivir mejor. ¿Seguro que no quieren una mascota? ¿No puede ser otro animal? ¡No, un perro, un perro! ¡Mira qué guay! Mejor voy a elegir el 3. ¡Ay, tienes razón, Angelita! ¡Yo diga el número 3! Mira, chicas, es muy difícil decidir muy poquito. Y además un perro es para toda la vida. A mí me gusta mejor el número 2. Puta madre, Trollino. ¿Qué? El único perro que es muy amable. ¡No! ¡Tiene cara de idiota! Hey, ¿usted qué nos recomienda? Muy fácil para personal. Cada una persona que puede elegir en una decisión del humano. O chicas de K12. O este caso del perro. Ay, y honesto no nos va a ayudar con una cosa. Podemos hacer una lista de pruebas. ¿De qué me sale nadie en esto? ¡Atrapa la perla! ¿Viene cómo se ha atrapado? Aburrido ese perro. ¿Qué? ¡Atrapa la bully! No me agrada ese perro. ¡Cállate! Es muy simul a esto. ¡Anda ya! ¡Atrapa la pulga! ¡Ay, qué mola ese! ¡Yo lo quiero! Siguiente de la prueba, la línea. ¡Atrapa la pulga! ¡Aquí lo reconocí que tiene buena habilidad! ¡No lo dice como cualquiera! ¡Aburrido ese perro! ¡Eso es! ¡Demanda a lo que se manda Máquina! ¿Qué rollo de perro es eso? ¡Es un fiera! ¡Esto es uno pulga! ¡Ánimo! Bueno, lo he intentado, pero es más pequeño que nosotros Pero la verdad es que no se siente nada ni una cosa, es súper tonto ¿Pero cómo lo dice eso, Trolli? ¡No! ¡No! ¡Dile que pare, ya! ¡Dile que pare! ¡Dile que pare! Maldito chucho ¡Ay! ¡Que no es un buen perro! ¡Eres un perro muy bonito, sí! ¡Muy bonito! ¡Mirda que sí, mirda que sí! ¡Venga, ya! ¡Vámonos a casa! ¡Venga, Willy, que te voy a dar un chocolate! ¿Pero se le llamaste Willy? Pues claro, antes de que iba a decir perro, ahora se me ocurre ponerle Willy Y créeme, ponerle Willy fue idea mía Ay por Dios Ten cuidado, no vas a dejarle perder alguna cosa ¡No me voy a ponerlo a creer! ¡Suscríbete a comer el pienso! Sí, sí, come Willy, come ¡Suscríbete a comer! Además, es el más torpe que en vez de torpe, nunca pasa para decir como Mike Me espera, me da una curacita de qué va a pasar Es que, es que, es que, es que... Es que bueno, y entonces es como se me ha comi, solo en el piso ¡Way! ¡Gracias!